Un error que cometí como nadadora olímpica fue el descuido en el énfasis de la técnica. Sé que parece fastidioso hablar de la técnica, pero realmente puedes lograr muchas cosas si tu técnica es ideal. Depender únicamente de lo que el entrenador dice no es lo correcto. Debes aprender a investigar por tu propia cuenta también. No es por desconfiar del entrenador, sino que al investigar por tu cuenta te permite sumergirte en los detalles y obtener una comprensión más profunda del tema. Investigar por tu propia cuenta también proporciona la oportunidad de explorar diversas perspectivas que quizás no se cubran en una explicación breve de tu entrenador. Recuerda que cuando mi entrenador me mandaba a hacer ejercicios de técnica, los hacía rápido para terminar más temprano. Él siempre explicaba el porqué de la técnica, pero realmente no le prestaba mucha atención. Quizás si hubiese investigado por mi cuenta, le hubiese dado más importancia a cada ejercicio. Es por eso que hoy te digo como una nadadora olímpica, no te quedes con lo que dice tu entrenador. Y no es por desconfianza, sino que el investigar un poco más te ayudará a mejorar y a entender a tu entrenador y el porqué ellos insisten tanto en trabajar la técnica. Gracias por ver el video. Gracias.